Quiero hablar esta mañana sobre el tiempo Pero no solamente sobre el tiempo Redimiendo el tiempo Porque nosotros tenemos Un espacio del tiempo Tenemos una ventana del tiempo en esta vida Y cada día estoy más consciente Como el tiempo vuela Y si podemos leer por favor Vamos a estos versículos Efesios 5, 15 a 17 Efesios 5, si podemos irnos por favor Esa es la nueva traducción viviente Mirad pues con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Diga aprovechando bien El tiempo Porque los días son malos También versículo 17 Por tanto no seas insensatos Sino entendidos de cual sea La voluntad de Dios Hemos sido llamados De ser buenos administradores Del tiempo que tenemos Si alguien nos haría esta pregunta hoy Estoy seguro de que Cada uno de nosotros Tendría una respuesta diferente La pregunta es esta Si podemos poner la pregunta por favor ¿Cuál es la posición O la cosa más importante Que usted tiene En esta vida? Piénsalo por un momento Nos quedamos con esta pregunta Si tienes que cerrar los ojos Y pensar Piensa Pero la pregunta es ¿Cuál es la posición O la cosa más importante Que usted tiene En esta vida? Amén Algunos dirán Sus familias Otros pueden decir Dinero O sus posiciones Otros dirán Su profesión Otros sus títulos Y su educación Como masterados Doctorados Etcétera Hay una otra pregunta Interesante ¿Qué significa para mí El tiempo que tengo En esta tierra? ¿Qué significa para mí El tiempo que me Dios Ha dado en esta vida? ¿Qué significa? ¿Qué tan importante Es este tiempo? Esta pregunta va a provocar Otras preguntas Y más preguntas Tal vez una persona joven Tal vez se preguntará ¿Qué voy a hacer En mi futuro? Mi educación Mi trabajo Mi matrimonio Mi familia O tal vez Esta joven Va a preguntar ¿Con quién me casaré? ¿Y dónde estaré En 20 años? Esa es la pregunta Tal vez de un joven Si es una persona mayor Tal vez Se pregunta Otra pregunta ¿Qué he hecho Con el tiempo Que ha pasado en mi vida? ¿Qué he hecho? ¿He administrado Mi tiempo bien? ¿O también Cuánto tiempo más Me queda? Entonces Depende de nuestra edad Depende tal vez De nuestra cultura Depende De muchas cosas Tal vez nuestra Nuestra idea O nuestras preguntas Acerca del tiempo Es diferente ¿Qué significa el tiempo Para cada uno de nosotros Como cristianos? Tenemos que preguntarnos ¿Qué significa el tiempo? Para cada uno de nosotros Como cristianos Como el cuerpo de Cristo Como iglesia Como iglesia Hermanos Debemos ver el tiempo De una manera diferente Que el mundo Repito conmigo ¿Qué significa? Gracias a las tres personas Una vez más ¿Qué significa? El tiempo Para mí Como cristiano ¿Qué significa este tiempo? Escúchenos por favor Que lo que el apóstol Pablo Dijo A este respecto Estamos en Efesios Una vez más Y si Rolando Si me puedes ayudar Efesios 5 15 a 17 Pero esa es La nueva traducción viviente Efesios 5 15 A 17 Nueva traducción viviente Así que Tengan cuidado De cómo viven No vivan como necios Sino como sabios Saquen el mayor provecho De cada oportunidad En estos días malos No actúen sin pensar Más bien Procuren entender Lo que el Señor Quiere que hagan Amén No quites este versículo Por favor Dos partes Súper importante Así que Tengan cuidado Comunidad de fe De cómo viven No vivan como necios No debemos vivir Como necios Y después dice Si no como sabios Saquen el mayor provecho De cada oportunidad En estos días malos Porque vivimos En un mundo malo Y días malos No actúen No actúen Sin pensar Tenemos que pensar Más bien Procuren entender Lo que el Señor Quieren que hagan Nosotros tenemos Que pensar En esta manera Primeramente Tenemos que pensar No como necios El necio Se levanta Cada mañana Toma su desayuno Lava la cara Ojalá Que lava los dientes También Por si acaso El necio No piensa En el día El necio No invita A Dios En su día El necio Piensa Que su día Y su propiedad Es algo suyo Pero ese Es el necio Y la Biblia Dice No actúen Sin pensar Hermanos Yo no sé En el caso De ustedes Pero en la mañana Cuando levanto De mi cama Yo proclamo Señor Este día Es un día Bendecido En el nombre De Jesús Ordena Mis pasos Señor Yo quiero ser usado En la vida De alguien Señor Yo quiero cumplir Tus propósitos En mi vida Señor No quiero vivir Por mi mismo Solamente Mi familia Yo quiero vivir Por los propósitos Divinos De los cielos Alguien diga amén Entonces tenemos Que calcular Tenemos que pensar Y una cosa Que voy a decir En este momento No debemos Vivir solo Por nosotros mismos Mi familia Mis cuatro Mis cinco Mis seis Mis veinte Lo que sea Si usted Tiene muchos hijos No debemos Vivir solamente Por nosotros mismos Eso se llama Egoísmo Nosotros debemos Vivir por los propósitos De Dios Cuantos puede ser Amén Y en este versículo 16 Otra vez En la Reina Valera La Biblia dice Redimir El tiempo Diga redimir El tiempo Porque los dios Son malos Nosotros vivimos En dios medios Malos La palabra Redimir Significa Recuperar Retomar Y quiero decirles Algo Tal vez tú eres Una persona Que han Administrado su tiempo Muy mal Por mucho tiempo Por años Pero hermanos Esta mañana Tenemos una oportunidad De retomar De recuperar Y de usar Nuestro tiempo Bien hecho En el nombre De Jesús Cuantos quieren Recuperar Los años Que han gastado Cuantos quieren Retomar Todos estos Desgastes De tiempo Levante La mano Por favor Yo también Yo no puedo Decir que yo He usado Cada hora Cada minuto Cada día Cada semana De mi tiempo Bien En los últimos Años Pero una cosa Que yo estoy Abierto al Señor Yo quiero Recuperar Y retomar Yo quiero Que mi tiempo Será Un bien Un Una Como se llama Cual es la palabra Un bien Me entiendes Una cosa Tan importante En mi vida Porque es muy Importante Para el Señor Alguien diga Amén Mira la persona A su lado Diga Como está Administrando su tiempo Y mira el otro lado Y pregunta lo mismo Como está Administrando su tiempo En el mundo La prueba De una persona Que está Administrando bien Su tiempo Es que tiene Mucha plata Pero ese es El mundo Esto no es La iglesia Esto no es El reino de Dios Ah Fulanito Tiene mucho Plata Debe ser Un buen Administrador De su tiempo No No es Necesariamente Así Nosotros Tenemos que Administrar Un espacio Y por si acaso Creo que Tengo una Tengo una Definición De Tiempo Si usted Quieren Escribir Tiempo Significa La duración De las cosas Sujetas A cambio Que determinan Las épocas Periodas Horas Días Semanas Y siglos Etcétera Repito El tiempo El tiempo Significa La duración De las cosas Sujetas A cambio Que determinarán Las épocas Las épocas Periodas Horas Días Semanas Y siglos Es una duración Es un espacio Es un espacio Que está sujeto A que dice la palabra Sujeto de cambios Diga mi tiempo Es un espacio Diga mi tiempo Es un espacio Y este espacio Está sujeto De cambios De cambios Mi tiempo Cambiaba Cuando yo me casé Con la pastora Y cuando Cuando Vino Vinieron mis hijos Mi tiempo También Mi espacio Cambió Porque yo tenía Antes un espacio Bien chiquito Para David Bien cómodo Que nadie Puede tocar Mi espacio Después yo tuve Que compartir Mi espacio Con mi esposa Y con tres hijos Yo tengo que compartir Mi espacio Con una iglesia De como 7 mil personas Ahorita también Alguien diga amén Es un gusto De compartir Mi espacio Con ustedes Alguien diga amén Tenemos que tomar Esta actitud A veces Pensamos Mi tiempo Yo llamo Un líder De la iglesia Por si acaso Dice Hay una hermana Que está sufriendo En su salud Que vive En tal sector Por favor Vaya Llora Para esta persona Y a veces Recibimos Esta Esta respuesta No, no puedo Estoy ocupado Tengo otras cosas Más Importante En otras palabras Es mi tiempo Pastor Es mi tiempo Líder Yo no quiero Que usted Invada mi tiempo Pero hermanos Escúcheme Algo súper importante Nuestro tiempo No es nuestro Nuestro tiempo Pertenece a Dios Alguien diga amén Diga mi tiempo No es mi tiempo Mi tiempo Pertenece a Dios Amén Sin duda Yo creo que Con todo mi corazón Que nuestro Tiempo Es lo más importante Y lo más valioso Que tenemos En esta tierra Nuestro tiempo Es lo más importante Y lo más valioso Que tenemos En la tierra Tiempo Es tan importante Para nosotros Como creyentes Que el Pablo Dijo Nos dijo Dos veces En las escrituras Que debemos Redimir El tiempo Él también Dijo en Colisenses Colisenses 4 Por favor 4-5 Colisenses 4 Y 5 Anda sabiamente Diga Anda sabiamente Diga Soy sabio Mira a la persona A su lado Diga Tú eres sabio Anda sabiamente Para con los de afuera Redimiendo El tiempo ¿De afuera de dónde? De afuera del campo De afuera de la iglesia Nosotros debemos Caminar sabiamente No permitiendo Que el mundo Nos infecta Nosotros tenemos Que guardar La fe Tenemos que pelear Una buena batalla De la fe Tenemos que guardar Nuestro hogar Tenemos que guardar Nuestras vidas Sabiamente Diga sabiamente Redimiendo El tiempo ¿Cómo redimimos El tiempo? Quiero decirles Algo que yo creo Que es muy importante Cuando yo llegué Al Ecuador En 87 86 Perdón Me doy cuenta De algo En este tiempo Que No puede ser Algo malo Pero Por favor Enténdeme No fue algo Común En la iglesia Que tuvimos Con la pastora Tan pequeña En este tiempo No había Un costumbre De leer En nuestro grupo No estoy hablando De leer La lectura La palabra Solamente Leer libros Solamente La gente Que está Tal vez En el colegio O en la universidad Leen a veces Los libros Pero hermanos Quiero decirles algo ¿Sabes cuál es Una buena Inversión de tiempo? La lectura Cuando leemos La palabra De Dios Cuando leemos Libros Acerca de La Biblia Acerca de la vida Acerca de la vida Cristiano Cuando leemos Testimonios Esa es una inversión Del tiempo En nuestras vidas Alguien diga Amén Es una inversión Mucho mejor De ver Todo el día El tele O en algunos casos Yo conozco Algunos hermanos Que solamente Prenden el tele Y ver los partidos Todo el día Bueno los partidos Son buenos Pueden levantar Sus ánimos O bajar Sus ánimos Pero esto No es todo Nosotros debemos Invertir tiempo Pero tiempo Bueno en nuestras vidas ¿Cuántos puede ser Amén? Entonces en nuestra casa Tenemos muchos libros Y muchas veces Estamos leyendo La Biblia O estamos leyendo Historias O estamos leyendo Testimonios O predicas O lo que sea Es importante Que invertimos Nuestro tiempo Pero bien Alguien diga Amén La pregunta Este mañana Es como Estás invirtiendo Su tiempo Yo te digo Una cosa Cuando mis hijos Eran más jóvenes Había un molestia Cuando yo vi Que mis hijos Estaban constantemente En el tele Yo siempre les dije Ustedes pueden invertir Su tiempo De una manera Diferente Leyendo la palabra O escuchando Una predica O ayudando a alguien O aconsejando a alguien Por teléfono O visitando Una persona O trabajando En la casa Arreglando su cuarto Por Dios Por favor ¿Cuántos padres Pueden ser Amén? ¿Cuántos padres Pueden ser Amén? ¿Cuántos padres Pueden ser Amén? Amén Amén Están conmigo Inversión El tiempo Es una inversión Diga El tiempo Es una inversión ¿Cómo estamos Invirtiendo Nuestro tiempo? Ah Nos vamos al cine Vamos a caminando Vamos a comer En restaurant Todos los días Vamos a disfrutar La vida Bueno Dios quiere Que usted Disfruta la vida Pero también Debemos Medir Debemos pedir Al Señor Señor Yo quiero saber Cómo tú quieres Cómo quieres Que yo invierto Mi tiempo En oración Tal vez Usted tiene Vecinos Vecinos que son Bien antipáticos Bien terribles Como nosotros Tenemos a veces Vecinos que tiene Fiestas Farras Hasta las 3 o 4 En la mañana Hasta que yo tengo Que poner cosas En mis orejas En mis oídos Entonces En vez de quejarme El Señor me dijo Invierta tiempo En este vecino Vaya Visitar este vecino Hable las cosas Del Señor Comparte las cosas De Dios De Dios Y no solamente Seas bien enojado Todo el tiempo Porque esta pasa Invertiendo bien Nuestro tiempo Alguien diga Amén Dígase Es tiempo De redimir Mi tiempo Retomar Recuperar Estoy hablando Con padres También Si ustedes Piensan Que el mejor Dinero Que tiene En la casa Es el tele Para sus hijos Están muy equivocados Tenemos que enseñarles Tenemos que hablar Con ellos Asuntos de la Biblia Asuntos de la vida Tenemos que enseñarles Acerca de su futuro Tenemos que instruirles Cómo orar Tenemos que mostrarles Que en tiempos Difíciles Cómo vamos a actuar Invertiendo bien Nuestro tiempo Alguien diga Amén Amén A mí parece Que el Señor Es muy interesado En cómo administramos Nuestro tiempo En esta vida Dios es muy interesado Cómo invertimos Nuestro tiempo Siempre estamos saliendo Con los vecinos Con nuestros amigos A comer Estamos constantemente En vacaciones Estamos Bueno, bueno Todas esas cosas Están bien Pero cómo estás Invertiendo Este espacio Este espacio Este regalo De Dios Tiempo La Biblia dice Que el hombre Tiene 70 años Seguro Y por los muy robustos Estamos 80 años Y por los muy robustos Yo conozco gente Que han pasado Los 100 años Pero qué estamos Haciendo con el tiempo Que Dios nos han dado Cómo estamos usando Este tiempo Algunas personas Están gastando Su tiempo En pornografía Algún día Vamos a dar cuentas Al Señor Cómo hemos usado Nuestro tiempo Yo creo Con todo mi corazón Vamos a ver un video Delante de los ángeles El Señor va a decir Este es como Gastarse su tiempo Y qué vergüenza En el día de juicio O hemos gastado Nuestro tiempo En pecar En pecados O hemos gastado Nuestro tiempo En cosas tontas Como solamente Viendo el tele 24 horas al día 7 días a semana Sabes nosotros Yo no voy a descubrir Todos mis vecinos Pero a veces Yo me despierto A las 3 de la mañana A las 4 de la mañana Por a veces razones A veces estoy Horrando Y caminando en la casa Y de vez en cuando Yo mire por la ventana Y yo puedo ver La otra casa Que su tele Está prendida A las 4 de la mañana A las 3 de la mañana Dice Señor Qué pérdida del tiempo ¿Me entiendes? Si tengo que Despertarme en la mañana Para irme al baño Por cualquier pretexto Y después Si no puedo dormir ¿Sabes qué hago? Lloro Señor Ese es el perfecto Tiempo para orar Y buscar al Señor Alguien diga amén Entonces hay un tiempo Para todo Diga hay un tiempo Para todo Diga hay tiempo Para todo Alguien diga amén Muchos han tratado Cada nuevo día Como algo común Y sin importancia Yo creo que todos somos Todos vamos a ser juzgados De acuerdo Cómo usamos nuestro tiempo Que Dios nos dio Ya Mira Cada mañana Cuando yo levanto De la cama Yo leí gracias Señor Por este día Gracias Señor Por 24 horas más Gracias Señor Pero Señor Ayúdame Enséñame Cómo administrar Estas 24 horas En el nombre de Jesús Y sabes que me dijo Señor una vez Él me dijo Yo quiero a menos El décimo parte De tu día Dedicado a mí ¿Cuántos puede ser amén? Esas dos horas y pico Entonces ok Señor Pero a veces Negociamos Yo sé Señor Está bien que yo le doy Hora y media En la mañana Hora y media Al Señor A mí no importa Pero darme Esta parte De su día Yo hice un compromiso En la lectura De la palabra En oración Orando para alguien Haciendo algo Por el reino de Dios Pero yo hice un compromiso Señor Señor A menos El décimo parte El diezmo de mi día Está para ti Señor ¿Cuántos puede ser amén? Hermanos Yo no puedo salir De mi casa Sin orar Lavando los dientes Poniendo mi ropa Saliendo de la casa Descubierto No, no, no Yo sé Señor Yo aplico la sangre De Cristo Jesús Sobre mí Sobre mi familia Sobre mi auto Sobre mi trabajo En el nombre de Jesús Yo proclamo Señor Este día Es un día De buen uso De mi tiempo En el nombre de Jesús En Salmos 39 Rolando Si me puedes ayudar Con esto Salmos 39 Versículos 4 a 5 La nueva traducción viviente Salmos 39 4 a 5 Señor Recuérdame Lo breve Que será mi tiempo Sobre la tierra Recuérdame Que mis días Están contados Y cuan fugaz Es mi vida La vida que me has dado No es más larga Que el ancho De mi mano Toda mi vida Es apenas un instante Para ti Cuando mucho Cuando mucho Cada uno de nosotros Es más que Es apenas un suspiro ¿Qué es un suspiro? Es un Aliento Es un breath Rolando ¿Qué es un Alguien me dijo ¿Qué es un respiro? ¿Un aliento así? ¿Sí o no? Entonces El Rey David Está diciendo Que nuestra vida El tiempo que tenemos En la vida Es como Un respiro Suspiro Perdón Un suspiro Haga así Y bote el aire Una vez más Diga Y bote el aire Imagínate Para Dios Nuestra vida Es como Un suspiro Nada más Nosotros trabajamos Toda la vida Para ganar plata Para ganar puestos Para ganar fama Y parece que Los 70 80 Pico de años Es mucho Para Dios Es como Un Suspiro Nada más Entonces Yo creo Que nosotros Debemos poner Atención En esta Suspiro ¿Qué estoy Haciendo Con mi vida? El Rey David Dijo Una vez más Señor Recuérdame Lo breve Que será Mi tiempo Sobre la tierra Y a veces Pensamos Que tenemos Años Y miles De años Y no es así Cuando yo tenía 8 años Yo pensé En 20 años Esto fue una eternidad Una persona Que tenía 20 años Cuando yo tenía 8 años Era un viejo Imagínate 20 años Y después Cuando yo tenía 20 años Yo pensé Una persona Que tenía 40 años Era un viejo También Y ahora Yo soy el viejo Yo creo Es que aprendemos Algo No se dan Cuenta No perdón Estoy en otro Versículo Señor Recuérdame Lo breve Que será Mi tiempo Sobre la tierra Y a veces Señor Recuérdame Como dice La palabra Lo breve Que será Mi tiempo Sobre la tierra Para que Para que Estoy administrando Bien mi tiempo Retomando Mi tiempo Sabes El enemigo Quieren robar Su tiempo El enemigo Quieren robar Destruir Matar El enemigo Quieren Coger Lo más Precioso Que ustedes Y yo Tenemos En esta vida El tiempo El quiero robar Nuestro tiempo En cosas estúpidas Como Perdón la expresión Cosas estúpidas Como Pornografía Ahora dice Que es un problema Es una epidemia En nivel De todo el mundo No importa Si ustedes Están En un país Capitalista O un país Socialista O un país Comunista Es un problema En todo el mundo Ahorita Imagínate Billones de personas Que están gastando Mal administrando Su tiempo En estos vicios Dios quiere que nosotros Por ustedes Tal vez que tiene Este problema Dios quiere que usted Retoma Y recupera El tiempo En el nombre de Jesús Y hay una buena noticia Si ese es su problema Usted puede ser libre En el nombre de Jesús Cuantos puede ser Amén De que yo puedo ser libre Puedo ser libre De cualquier atadura En mi vida Amén Tiempo Tiempo Como estamos Administrando nuestro tiempo Con nuestras familias Yo conozco familias Que La empleada de la casa Está criando los hijos No los padres Y esto no dice La palabra de Dios Nosotros debemos Instruir nuestros hijos En los caminos de Dios Nosotros debemos Corregirles Esto no es Esto no es El trabajo De los abuelos Esto no es El trabajo De la empleada Que está ayudándonos Gracias a Dios Ese es el trabajo De los padres Alguien diga Amén Pero muchas veces Los padres Llegan a la casa Cansados Y su trabajo Dicen Ya no Ya El bebé Está gritando Malcriado No, no No quiero tratar Con esto Ahorita estoy cansado Solamente quiero Sentarme Y ver la tele Como un zombie Pero hermanos Escúchame Algún día Ustedes y yo Vamos a dar cuentas Al Señor Por la manera Que hemos administrado Nuestro tiempo Porque nuestro tiempo Es el bien Más valioso En esta vida Más que las personas Más que nuestra familia Más que nuestra pareja En los ojos de Dios Nuestro tiempo Es la cosa Más valiosa Alguien diga Amén Alguien diga Amén Dos veces Si vemos el tiempo Desde el punto De vista De Dios Entonces nuestra Perspectiva De la vida Cambiará Completamente Completamente En lo natural Nuestras vidas Son frágiles Frágiles Y es tan poco Que podemos hacer Físicamente En los años Que Dios Nos han dado Pero también La palabra de Dios Nos dice Podemos hacer Todas las cosas Cuando hacemos En Cristo Jesús Todas las cosas Podemos cumplir Nuestro giro De la vida Podemos Podemos terminar Esta carrera Con todo poder Cuando tenemos La ayuda del Señor Podemos hacer Todas las cosas En Él En su poder Y no en nuestro Hay muchos cristianos Que viven Vidas egoístas Y yo era Uno de ellos Hasta cuando El Espíritu Santo Me habló Acerca Lo más importante Que tengo En esta vida El tiempo Nosotros no podemos Extender Ni cortar El tiempo Pertenece A Dios Entonces La pregunta De millones ¿Qué estás haciendo ¿Qué estás haciendo Comunidad de fe Con el tiempo Que Dios Le ha dado? ¿Qué estás haciendo Con el tiempo Que Dios Le ha dado? Es tiempo De hacer un inventario Una examinación ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Con el tiempo Que Dios Le ha dado? ¿Cómo lo está Administrando? Esta verdad Es tan simple Es que todos Nosotros Tenemos la responsabilidad De procurar Algo en la vida Dios Dios quiere Que nosotros Procuramos Algo Obtenemos Algo En la vida Y Pablo Dijo Esta cosa Que debemos Procurar Es el premio El premio ¿Cuál es el premio? La vida eterna La salvación Un puesto En los cielos Un puesto En la vida eterna Y No voy a ver En espera En Filipenses 3 El Pablo Habla acerca de esto Vamos a hablar En la próxima semana Sobre este versículo Pero dice La palabra Debemos procurar Algo En esta vida Y Pablo Llamó Esta algo El premio ¿Cuántos quieren Alcanzar su premio En esta vida? Levante las manos Yo también Todos estamos corriendo Por favor Si pueden poner Esta parte arriba Todos estamos corriendo Para ganar El premio eterno Pero este premio No viene Sin esfuerzo Y cuidado El premio El premio Viene Por terminar La carrera ¿Cuántos quieren Terminar su carrera Fuerte? ¿Cuántos de ustedes Han pensado A veces Estoy débil Señor Yo no sé No estoy seguro Que si voy a terminar Mi carrera fuerte Si usted ha pensado Esto Levante la mano Por favor Y los mentirosos Deben levantar Las dos manos Por favor Yo como pastor Yo como pastor He pensado Señor A veces pienso Que no voy a terminar fuerte Tengo cansancio Siento cansado Pero Dios Es mi fortaleza Mi gloria Y el que levanta Mi cabeza Alguien diga amén Voy a terminar fuerte Y ustedes van a terminar fuerte Porque el que vive en ti Es tu fortaleza Vamos a terminar Vamos a terminar Primero de Corintios Estamos por terminar Primero de Corintios Por favor Y estamos en Primero de Corintios Seis Y muchas veces Nosotros pensamos O relacionamos Este versículo Solamente acerca De la santidad Y si habla Acerca de la santidad Hable de la pureza De nuestro cuerpo Habla acerca De huir De fornicación Y todas las cosas Pero hay un otro sentir También Dice la palabra Aquí en Primero de Corintios Seis De nueve a veinte Nueva traducción Viviente No se dan cuenta De que su cuerpo Es templo del Espíritu Santo Quien viven en ustedes Y les fue dado Por Dios Ustedes no se pertenece A sí mismos Porque Dios Los compró A un alto precio Su sangre Su cuerpo Por lo tanto Honra a Dios Con su cuerpo Alguien diga amén Una vez más No se dan cuenta De que su cuerpo Es templo del Espíritu Santo Quien vive Quien vive En ustedes Y les fue dado Por ustedes Ustedes no se pertenecen A sí mismos Escúchame lo que voy a decir Lo que necesitamos entender Es que nuestras vidas Nuestros cuerpos Nuestras posiciones Nuestro tiempo No son nuestros Pertenece a Dios Y algún día Cuando me voy De este mundo No voy con mi auto No voy con mi casa No quiero irme Con mi casa Porque Dios Tiene una casa mejor Para mí en los cielos Amén Amén Pero todas las cosas Que Adquirimos En esta vida Se va En un instante Y solamente Nos vamos Con nuestro cuerpo Nada más Todas esas cosas Pertenecen Al Señor Sabes Jesús dijo Algo importante En Juan 9 El Señor dijo Tengo que trabajar Mientras es el día Porque la noche Viene pronto Sabes que Él estaba diciendo En otras palabras Si podemos ver Por favor Alguien busca Juan 9 4 y 5 En la Reina Valera Por favor Si podemos poner En la pantalla Juan 9 4 y 5 Reina Valera Jesús dijo Me es necesario Hacer las obras Del que me envió Entre tanto Él está hablando Del tiempo Entre tanto Que el día Dura La noche Viene Cuando nadie Puede trabajar Sabes que Jesús estaba hablando Acerca del día Y noche Y dice Entre que estoy En el mundo Luz soy Del mundo Él está Comparando El día Y la noche Con la presencia De nosotros En la tierra El día Es el tiempo Que estamos Aquí en la tierra La noche Es el tiempo Cuando nuestra persona Estará quitada De esta tierra De este mundo Él estaba diciendo algo Él tenía 33 años Para cumplir su destino Y cumplió Nosotros tenemos Tal vez mucho más Y dijo Mientras que hay día Mientras que hay tiempo Mientras que hay tiempo En este mundo Mientras que ustedes Y yo tenemos tiempo Vamos a aplicar Este tiempo Vamos a usar Este tiempo Bien Porque vendrá El día Cuando murimos Y cuando murimos Y salimos De este mundo No va a haber Ni un minuto más Quiero aprovechar Cada minuto Cada hora Cada día Cada año Que tengo Para promover El reino de Dios Para administrar El tiempo Que Dios me ha dado Yo no quiero pensar Que algún día Cuando me voy Al tribunal de Cristo Yo no quiero escuchar Las palabras Mal siervo No has administrado El tiempo Que yo te di Yo quiero escuchar Bien Siervo Y fiel Entra en mi reino Entra en mi gloria Porque has manejado Bien Has administrado Bien El tiempo Que yo te di Alguien diga amén Alguien diga amén Es la palabra Que Dios me ha dado Para ustedes Esta mañana Diga redimiendo El tiempo Bien Alguien diga amén Gracias por ver el video